Yo soy de Honduras Somos para ti Honduras Viva de colores Los paisajes llenos de vida Viva de colores Ese es mi país Tus franjas azules, cinco estrellas Dentro de una franja blanca de paz, de paz De alegría, de frescura y de bello cielo Para ti, para mí, para contarte Lo que siento yo